Es un hombre que va andando, con sus pasos lentos, siempre va marcando sacrificio y consejo. La nena es su vida, el trabajo a diario, con mano maltratada, y el sudor en su frente, siempre se esfuerzan, para traer el pan diariamente a la familia. Este guerrero, de quien yo les hablo, es mi querido viejo padre y adorado. Ya en su vida han pasado, ya muchos años, con su cabello blanco, una sonrisa en su rostro, experiencia compartida, esto me ha llevado, a ser buena persona en la sociedad. Por eso a Dios te pido, en cada momento, de mis oraciones, que él te bendiga, y que él te guarde, hasta el momento, que a mí la veste. Ya que los años van pasando, Dios te lo pido, que no va a rindar. Aunque ya con sus pasos lentos, lo que le he notado, es que su vida, siempre la anhela, es el bienestar para su esposa y sus hijos. Este guerrero, de quien yo les hablo, es mi querido viejo padre y adorado. Y ya en su vida han pasado, ya muchos años, con su cabello blanco, una sonrisa en su rostro, experiencia compartida, esto me ha llevado, a ser buena persona en la sociedad. Por eso a Dios te pido, en cada momento, de mis oraciones, que él te bendiga, y que él te guarde, hasta el momento, que a mi lado estés. Y ya que los años van pasando, Dios te lo pido, que no va a rindar. Aunque ya con sus pasos lentos, lo que le he notado, es que su vida, siempre la anhela, es el bienestar para su esposa y sus hijos. Y ya que los años van pasando, Dios te lo pido, que no va a rindar.